Chicos, bienvenidos al canal secundario de Raymon, es el canal Raymon Y ojalá que puedan irse y suscribirse al canal principal que es Raymon-100 Que es en el cual estoy subiendo todos los directos Este es un fragmento de un directo, de hecho la gente está aquí en el chat Las pueden ver, por ahí está Carlos Miguel, Héctor Cortines, GPC Regental The Ghost, José Sánchez, Scofum Ghost, 87 Gamer, Brandon Vega Toda la gente está por aquí, Luis Berastegui también Y vamos a abrir 10 mejoritas de oro 10 mejoritas de oro que son Uma Delicia, Sopa Duma Caco Vamos a abrirla y voy a esperar que la gente me vaya diciendo un número del 1 al 10 Para ir abriendo estas 10 mejoritas de oro, por favor La gente del chat por ahí vayan diciendo que número de sobre abrimos Y este fragmento del video va a estar en el canal secundario Va a ver, ahí tenemos GPC que dice en el número 6 A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Abrimos El que nos dijo GPC Y... GPC no nos trae suerte Espanel por lo menos Espanel portugués, medio centro, de media 83, Pisi Pisi medio 83 Luego Luis Berastegui nos dice que el 6 también Luis Berastegui nos dice que el 6 Entonces ya estuvo 2 por 1 Hijo de su puta madre, hay que descartar Hay que descartar Alejandro Escudero nos dice que el 2 A ver, Alejandro Escudero Abrimos el 2 de Alejandro Escudero No es caminante Espanel Pero igual lo tenemos que descartar si es Pisi de nuevo Es español, medio centro defensivo Del Bayer 84, de media Javi Martínez Bien para entregar Ponle en 4 Es de Héctor Cortines Sánchez Ponle en 4 Lo cual significa automáticamente Ponle en 4 Es el número 4 A ver, 1, 2, 3, 4 Patricio Lugo dice que el 1 Abrimos este Y es sopa du macaco Uma delicia El 7 de Carlitos Vamos a ver el 7 de Carlitos Carlos Miguel dice que el 7 también Carlos Miguel dice que el 7 Puta, pura basura, eh Pura basura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya nada más nos quedan 7, eh Ya nada más quedaban 7 Ya no podemos Abrir más El número 7 Y es sopa du macaco Puta madre El 1 a la verga Dice Patricio Vamos a abrir el 1 Vamos a abrir el 1 Ya Y Gerviño Gerviño Que ya tenía su carta especial Le entregué en un SBC El 5 de Deco El 1 que nos dice Patricio Lugo Ya nos estaba diciendo desde hace rato Que el 1 Y el sobre número 1 Nos toca pura basura Cabrón Brasileño No ma Mejor me voy XD Maicon De medio 81 El 4 de Rafita Márquez Ya recuperaste a Gerviño El 4 de Rafita Márquez Ya estamos justamente en la mitad Packs de mierda asegurada Caminante Caminante Justo cuando dice Impact de mierda asegurada Nos sale Caminante Es Español Medio Centro Y Puta madre El peor que nos pudo haber salido De medio 87 Iniesta El Fantasmita Iniesta Pero bueno Vamos haciendo ahí medias altas Y acompañado de Cuyate Nos quedan 4 ¿Cuáles abrimos? Nos quedan 4 sobrecitos ¿Cuáles abrimos? 1, 2, 3 O 4 Dentro de lo malo Bueno Dentro de lo malo Más Más o menos Te di suerte Ray Ahorita se vende por SBC Ramos Ahorita no se puede No puedo vender nada Güey ¿Cómo le salen Caminantes en las mejoras de oro? A mí no me sale Ni panel Pues a mí ya me salieron Dos paneles Y un caminante Del 1 al 4 ¿Qué número quieren que abramos? Del 1 al 4 Podemos abrir El 1, el 2, el 3 o el 4 El que ustedes me digan Ya por mientras Nos salieron dos caminantes Este por ahí Luis Verástegui Nos dice que el 2 Regental de Ghost Regental de Ghost No he abierto ninguno Para el Regental Vamos a abrir El número 3 Que nos dice Y Es Pura basura Pack de Shit Asegurado Mariano Que nos da Link verde Con El otro Alejandro Escudero Abre el 3 Abre el 5 Ya no hay 5 Cabrón Y Dalbert Dalbert es bueno Ese Dalbert Si van empezando El Dalbert es muy muy bueno Abrimos el 1 ya Para irnos a darle Un ratito al Uber Vamos a Uber un rato Para sacar Para darle de comer A todos estos Chamacos Paneles por lo menos Italiano Medio centro Ofensivo De la Roma Es De Rosi Giuseppe De Rosi El 2 Papa Vamos con el 2 Ya Como que Uber Si a darle al Uber Un rato Vamos a darle al Uber Un ratito Para sacar Que rutas Andas en Uber Jaja Posando por todos lados Donde me toque Casi siempre por Lomas Por Lomas Por Lomas Turbas Ya hay 100 likes No sean pinches mentirosos Yo aquí estoy monitoreando Los likes Las reproducciones La cadencia del chat Todo Ya van 3 horas De directo 3 horitas de directo El último sobre Y con esto Me despido De el video Y me despido Del directo Cabrón Me quedaron por ahí Dos partidos Para jugar Están con madres Las pedas En Lomas Eso si Último sobre Nos despedimos Último sobre Con este sobre Nos despedimos Y no toca Nada cabrón Bueno por lo menos Un caminante De 10 mejoras Este Y nos sale el centurión Ahí con la cara Media chueca Unas orejas Media raras Que opinan Como plus Hacemos un SBC mas No Un SBC mas De player pick Vamos a hacer un player pick Inge su chadre Vamos a hacer un player pick Un jugador Desafio de creación De plantillas Mejoritas De las que están en vivo Y de las que son Player pick Elección de jugador Centurión No salió Última mejorita Ya nada más Para despedirnos Porque me faltó Ahí la del 60 A ver si luego Te topo en Uber perro A ver Si nos vemos por ahí Si me pides Un autógrafo Si te lo doy Sin pedo Sin pedos Sin pedo Si te doy Mi autógrafo Ahí está Para los que no vieron Ahí está el resumen Si trabajo de Uber Trabajo de Uber Doy clases En la universidad Y también Lavo carros Cualquier cosa Que me de dinero Ahorita lo que necesito Es dinerito 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 Aprende algo Ya próximamente Voy a monetizar En Youtube Así que Esperen cosas nuevas Ya próximamente Estaremos monetizando Aquí el Youtube Hay que ver Cómo nos va Samaris Por aquí Dalbert Vamos a poner aquí De defensa central Nathan Aquí A ver Ahí le subimos 6 A ver Centurión Medio por izquierda Vamos a poner este aquí Vamos a meter Asisocote Ay cabrón No hay manera De poner este cabrón Aquí Ay A ver Si meto Asisoco Por acá Este lo cambio Para acá Este lo cambio Para acá Ahí están 45 de química Ya lo tenemos Ahí está Entregamos El SBC Si dejas tu like Saldrá caminante 60 likes Ya tenemos ahí Y con esto Terminamos el directo Muchas gracias A todos los que estuvieron Al hijo de Raymond Mamá Raymond Este Todos El dueño del Uber Toda la gente Que estuvo aquí En el directo Muchas gracias Y los que están En el canal secundario Recuerden Venirse al canal primario Suscribirse a Twitch El canal primario de Youtube Es Raymond Guión bajo 100 Igual va a estar en la descripción Y seguirme en Twitter Que voy a publicar La foto del zorrillo Voy a publicar La foto del zorrillo Player pick Y nos toca Bueno Rodrigo de media 84 Por lo menos Por lo menos Un media Más o menos altilla Y nos vamos chicos Dejo aquí el directo En su punto más alto Sobres profe Se cuida A darle Nos vemos Luis